A continuación, el comentario del Dr. Oscar Ponce Ponce, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. En un programa de televisión reciente, el tema era sobre ciertas damas famosas, así se denominan, que coleccionaban zapatos, pero no cualquier zapato, sino caros y de alto tacón, como se le llama. Una de ellas, se decía y se mostraba, tenía como 500 pares, se calculaba su costo en más o menos 15 millones de pesos, y se buscaban opinantes, obviamente también famosos, y uno de ellos decía con fatuidad, comillas, que estaba bien, porque eso era súper terapéutico. Sin comentarios. Se entiende como agente injuriante, cualquier factor tangible o no tangible que es externo a nosotros, pero que de alguna manera nos llega y nos perjudica en nuestra condición física, fisiológica o psíquica. A veces los buscamos, otras veces los desconocemos, hasta cuando nos provoca algún daño. Otras veces estamos conscientes de su llegada y no hacemos nada para evitarlo. A veces nos acostumbramos y decimos, estará de Dios que esto nos haya sucedido. Los agentes injuriantes afectan la salud mental y física, a veces las dos cosas. A veces los agentes injuriantes vienen con la moda. En la antigüedad, el uso de las pelucas en la alta sociedad, unido a la falta de aseo, favorecía la crianza de parásitos en la cabeza. En la época actual no se usan las pelucas, pero sí las tinturas, extensiones, peinados con estiramiento y la consecuencia, la caída del pelo. Otro ejemplo en el cual me voy a detener es la moda de usar zapatos de altos tacos o tacos aguja, los zapatos con terraplén, con un indiscutible beneficio para la imagen femenina. Esto se estiliza, da un toque de dignidad. ¿Qué duda cabe? Es más, para los varones ha aparecido un zapato que hace crecer hasta 10 centímetros. Pero esta moda ha provocado las mayores injurias en los pies de las mujeres, con indeseables consecuencias. El pie humano tiene 26 huesos, divididos en tres grupos, los del tarso, los del metatarso y los de las falanges, y están todos unidos entre sí por los ligamentos articulares. El pie ha evolucionado con el tiempo para movilizarnos en sólo las extremidades inferiores, y la manera fisiológica de hacerlo es conservando un paralelismo entre la planta y el suelo. Desde esa posición, la planta del pie se levanta y se da un paso con el otro pie. Toda esta cinética del pie involucra, además de los 26 huesos, las articulaciones, los ligamentos articulares, los tendones, los músculos, en general todas las estructuras de las extremidades inferiores. Estas deben funcionar armónicamente. Pero toda esta armonía se pierde cuando nuestras queridas damas se ven impulsadas por la moda a levantar el talón más, cuanto más sea la altura del taco del zapato. Y con ello, mayor peso se descarga en la zona de los dedos, y como si esto fuera poco, se disminuye la anchura de la zona de los dedos por la terminación en punta de su forma. El pie se destruye, como han dicho afamados traumatólogos. Una de las lesiones más complicadas por lo dolorosa y deformante que es, es el corrientemente llamado juanete, o ayus valgus, un engrosamiento del dedo grande del pie a nivel de la articulación metatarsofalángica. El dolor se describe como inaguantable, pero es la moda. Por otro lado, los dedos de los pies forzados a un mayor peso se empiezan a ensanchar y se crean en su base dolorosas callosidades, y es la moda. Hay personas que resisten muy bien los tacos altos y no tienen problemas. Hay otras personas que con los tacones altos no les queda otra que sufrir, aguantar y tolerar. La base molecular de los ligamentos articulares está en una proteína llamada tropocolágeno. Con ella se forman los ligamentos articulares, entre otras estructuras, y estas unen los huesos a las articulaciones. Existe una variabilidad genética que hace que estos ligamentos sean diferentes en las personas. Para algunas, los hay muy resistentes y soportan el andar con los dedos de los pies y los talones en altura. En otras personas son ligamentos hiperextensibles, y eso es proclive a la deformación del pie. Son las damas que sufren y que llegando a la casa tiran lejos los zapatos y sus pies descansan. De todas formas, siempre dele descanso a sus pies. Todo su cuerpo y su mente se lo agradecerá. Fue el comentario del Dr. Oscar Ponce Ponce, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Sugerencias y comentarios al siguiente correo electrónico. oponce.udec.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!